Y efectivamente en el día de ayer presenté la renuncia a la Cepal, no tengo todavía respuesta. Ante las especulaciones, así confirmó el ex jefe de la División de Estadísticas Sociales de la Cepal, Juan Carlos Férez, su renuncia al organismo internacional. ¿La razón? La Cepal no ha actuado con la oportunidad que corresponde desde el punto de vista de suministrar opinión pública, la información técnica que la Cepal ha preparado en el proceso de elaboración de las estimaciones de pobreza de la última encuesta CACEN. De manera tal de que ha dejado espacio para que se levanten todas estas especulaciones, para que haya mucho rumor, mucha sospecha de que a lo mejor hay algunas cosas que no se quieren comunicar porque no son técnicamente sólidas o porque responden a algún otro tipo de interés. Férez confirmó también que el gobierno de Chile envió una minuta a la Cepal. El instructivo pedía incorporar una pregunta que había sido desestimada por el organismo de las Naciones Unidas. Sí, efectivamente, eso está ya reconocido de manera pública. Sí, la recibimos, si mal no recuerdo, fue el 14 de julio. Juan Andrés Férez descartó presiones del gobierno a la Cepal. Si ejercieron alguna, dé por hecho de que la Cepal no la habría aceptado, como no la aceptan ni con este gobierno ni con cualquier otro gobierno de América Latina en el marco de los trabajos de cooperación que realiza cotidianamente en la región. Lo que sí es que se ejerció, y lo que uno debe considerar es un derecho de parte del ministerio, de entregar una opinión con algún fundamento técnico que era discrepante de decisiones que ya en un determinado momento había asumido la Cepal. El exministro de Hacienda de Michel Bachelet afirmó que de esta forma el gobierno intentó manipular los resultados de la encuesta. La Cepal, la encargada de hacer los cálculos de pobreza, le entrega su cálculo al gobierno, el gobierno le dice, no me gusta, la pobreza sale demasiado alta, no me conviene, hazme el cálculo de nuevo. Y resulta que lo que el gobierno informa con posterioridad no es lo que la Cepal inicialmente le había entregado. Esto es muy serio, esto no ha ocurrido nunca. Y es que este cambio permitió al gobierno mostrar un descenso de la pobreza de un 15 a un 14,4%. ¿Qué significa esto en la realidad? Representan el mismo valor. Desde el punto de vista de la sensibilidad pública y del discurso político que se montó a partir de ahí, por cierto que 14,4% es distinto a un 15,0%. La pobreza en Chile cayó. Cayó según la CACEN y cayó según la Cepal. Y según la Cepal cayó incluso más que lo que había señalado antes el propio gobierno. El ministro Lavín insistió en que la encuesta está bien hecha y atribuyó la polémica a que la oposición no quiere reconocer un logro del gobierno. Constanza Carter, CNN Chile.